Amigas, amigos, soy Rockers y MetaHeads Se aproxima el 2 de Diciembre Fecha en que se dará el Backend Marat Battle de la Región Sudamérica Donde participan 4 bandas de Ecuador, 4 bandas de Colombia y 3 bandas de Venezuela Por acá, demos un breve repaso de las bandas que van a participar Así que, ¡vamos! 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 ¡Vamos!